¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolt Battle Simulator! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a jugar otro mapita absolutamente espectacular, gente! ¡Hoy tengo preparado uno por aquí! ¡A ver dónde está! ¡A ver dónde está! ¡Se llama The Swarm! ¡Parece que, gente, aquí tenemos un caminito! Como siempre, aquí es donde tiene que iniciar nuestro valiente guerrero y tiene que ir avanzando, 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 pero de esas hierbas... Bueno, pues parece que pueden salir cositas, ¿no? Parece que pueden salir cositas a matarnos, a destruirnos, a aniquilarnos y nuestro objetivo será llegar a la bandera de la victoria porque aquí ya tenemos los lanza-llamas que nos defenderán. ¡Madre mía, gente! ¿Qué saldrá de los matojos? ¿Qué saldrá de las plantojas? Bueno, seguramente ya lo sabréis por la miniatura, ¿no? Pero... ¡Da igual, gente! ¡Vamos a verlo! ¡A ver a quién ponemos de primeras, por ejemplo! ¡A un pobre monito! ¡Un pobre monito musculoso! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, compañero! ¡Debes llegar hasta la puerta! ¡Hasta allí! ¡Vamos, vamos! Espérate, que no le da... ¡Vamos, mi monito! ¡Corre, corre! ¡Como el viento que no sabemos lo que puede! ¡Ay, ay! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde han salido los insectos? ¡No! ¡Lo que viene a por el mono son enjambres infinitos de insectos! ¡Dios, mirad cómo se lo comen al pobrecito mío! ¡Ya se lo han comido! ¡Le han pinchado la cabeza, lo han envenenado vivo! Y después se van y se meten de nuevo en su casa y está todo el camino lleno de enjambres de insectos. Así que aquí lo que vamos a necesitar de nuevo son animales ultra rápidos o ultra resistentes porque los insectos parece que no hacen muchísimo, muchísimo daño. Gente, a lo mejor si ponemos unos cuantos monitos, a lo mejor sí que llegan nuestros amigos y nuestros compañeros. A lo mejor llega uno. No lo sé. A lo mejor llegan dos. Vamos a poner un pequeño grupo. A ver si llegan todos. Venga, mis monitos. Iniciad vuestro camino a la bandera y corred. Vaya, es que hemos elegido de primeras los monos más lentos del mundo. ¡Dios! ¡Este se lo han enganchado! ¡Le está clavando el aguijón en un ojo! ¡No puede ser! Y vienen de los dos lados los insectos. Madre, y encima como los monos no atacan, pues vuelven a volar y vuelven. Oye, que no los matan. ¡Que no matan a nadie, gente! ¡Que no matan a nadie! ¡Que vamos a llegar con los monos! ¡Vamos, mis monos! ¡Estamos a mitad de camino! ¡No, pero cada vez va habiendo más y más insectos! ¡Ay, no! ¡Ha caído! ¡No, no! ¡Ha caído! ¡Es resistente! ¡Oh, van a llegar! ¡Van a llegar! ¡Van a llegar! ¡Van a llegar! ¡Van a llegar! Vale, si ponemos muchísimos, los insectos no son lo suficientemente pobres. ¡Oye, el lanzallama no le des al mono, tío! ¡Dios! ¡El lanzallama le tiene que dar a los bichos! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, gente. Si ponemos muchos, llegan fácil. Hay que pasar con pocas unidades. Ese es el verdadero desafío. ¡Pero fastidiaos, malditos insectos! ¡Mira cómo sale humo! ¡Todos chamuscado, todos al pato! ¡Y solo han caído un par de monos! ¡No! ¡Monito, hijo mío! ¡Madre! ¡Que tiene las patas casi en la cabeza! ¿Pero qué le han hecho los insectos? Es que tienen veneno, gente, y se retuerce ahí al máximo. Vamos a ver si nuestro fiel tigrecito llega. O a ver si los insectos son lo suficientemente rápidos como para engancharlo. ¡Corre, tigre! ¡Corre por tu vida! ¡Que vienen! ¡Que vienen los cocos! ¡No! ¡Se le ha enganchado uno! ¡Se le ha enganchado un parásito! ¡Lo va a ralentizar! ¡Ay, no! ¡Se le enganchan! ¡Se le enganchan! ¡Pero mirad el ejército de insectos que viene por ahí encima! ¡Corre, tigre! ¡Corre! ¡Venga, que estás a punto! ¡No le enganchan una pata! ¡Se tiran a por él! ¡Le están enganchando las piernas! ¡Pero...! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡No! ¡Mi tigre! ¡Pero os fastidia eso! Oye, pero ¿por qué no funcionan los lanzallamas? ¡Ah, no, gente! ¡Claro! Es que le he dado a limpiar todas mis unidades y los lanzallamas cuentan como mis unidades, ¿no? ¡Ay, Dios! El pobre tigre ha llegado a la meta, ha sido victorioso, pero se le han tirado todos los cocos encima, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Espera! Voy a reiniciar un momento el mapa. ¡Ay, qué bueno! ¡Pobrecito! De verdad, pobre tigre, cómo se le han tirado todos los bichos, ¿eh? Vale, pues el tigre llega, gente. Vamos a ver si llega un animal un poco más lento. ¿Un oso polar, por ejemplo, llegará? ¡No lo sé! A ver, a ver si es lo suficientemente rápido. Vamos a ver, venga mi osito polar. Venga mi osito polar. Oye, 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 el oso polar también viene muy rápido. Viene como un vendaval. Los insectos son unos lentos. Los insectos no van. Oye, ¿qué le pasa a la boca del oso? ¡Ay! Nos da como un poco de miedo. Que va con la boca abierta, va jadeando al máximo y los insectos no le alcanzan. ¡Vale! Los animales entonces medianamente rápidos son capaces de lograr la victoria. ¡Y ahora antallamas y todos los insectos! ¡Al popo! ¡Oh, popo! ¡Victoria de mi osito polar! Vamos a ver un animal un pelín más lento, gente. A ver, ¿dónde está el límite de la victoria? ¿Un oso polar es capaz? A ver, ¿un elefante será capaz o se lo comerán todos los cocos? Vamos a ver, elefantín. ¡Ay, no! ¡Ay, no! El elefante ya ha tenido que bajar un escalón y se ha caído. No, es que los elefantes no están hechos para subir y bajar escaleras. ¡Corre, elefante! ¡Corre por tu vida! ¡Corre más! ¡Corre como no así! ¡Ay, ay, 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 Dios! ¡No! ¡Se le han enganchado todos los bichos a picarle en el culo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío, gente! ¡Vale! Pero quizá es un animal muy grandullón y muy resistente. ¡A lo mejor aguanta las embestidas de 800.000 insectos! ¡Dios! ¡Le están picando en los ojos! ¡No puede ser! ¡No, elefantito mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Cada vez vienen más, tíos! ¡Es que según vas avanzando! ¡Ay! ¡Salen nuevos enjambres, nuevos ejércitos! ¡Y mirad cómo tienen al pobre elefante! ¡No lo dejan ni andar! ¡Le van envenenando! ¡Le van chupando la vida, no! ¡No! ¡Y después todos los malditos insectos vuelven a sus casas! ¡Y ala! ¡Ya han comido por hoy! ¡Ya han comido por hoy! ¡Dios! Vale, parece que el elefante es excesivamente lento. ¡La jirafa! ¡Confío en la jirafa! ¡Muerte, gente! ¡Si la jirafa llega! ¡Miréis que dejar 800 millones de likes! ¡La jirafa es medio lenta, medio rápida! A veces nos sorprende, a veces es rapidísima, pero a veces está ahí a punto. ¡No, no, no! ¡Parece muy lenta! ¡No, no, 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 no! ¡Es lenta! ¡Es lenta, pero oye, oye! ¡Cuidado que aguanta! ¡Cuidado que aguanta! ¡No! ¡Se le están enganchando el culito! ¡No! ¡Jirafa! ¡No! ¡Se le han enganchado el cuello! ¡No! ¡Jirafa! ¡No! ¡La jirafa ha fracasado! ¿Pero por qué siempre la jirafa cae? ¡Pobretita mía! ¡Con lo bonita que es! ¡Es que tiene unas patas muy largas, pero tampoco es tan rápida como un tigre! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Mi fiel y... este tío, este es el más rápido del mundo! ¡Mi fiel rinoceronte! ¡Esto llega hasta el fin del mundo y más! ¡Esta es la cosa más rápida que yo no sabía que un rinoceronte podía correr tanto! ¡Mire, mire, mire! ¡Como el bicho, como galopas! ¡Y que es más rápido que el tigre! ¡Es más rápido! ¡No, no! ¡Es peraternoceronte! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te enganchan ahí! ¡Dios! ¡Oye, empezó a acelerar, eh! ¡Va más rápido! ¡Va más rápido! ¡Va más rápido! ¡Los insectos no son capaces! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Sí que son capaces de atrapar los rinoceronte! ¡Cuidado! ¡Que salen más! ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! Vale, cuidado. Cuidado con los insectos. No han dicho su última palabra. Estaban calentando antes. ¡Ay, Dios mío! Vamos a probar con otras criaturas. Por ejemplo, con el mono gordo, gente. A ver, ¿el mono gordo qué hace? ¿Hace una carrera de resistencia o hace una carrera de velocidad y empieza a ir a toda leche y deja todos los insectos atrás? Porque yo creo que el mono... No, el mono es lento, eh. El mono es lento. ¿Pero qué pasa? Que es súper resistente. Tiene muchísima vida. ¡Ay, ay, ay! Ya empiezan a enganchárselo en el culo. ¡Ya empiezan a enganchárselo en el culo! ¡No, mono! Es que los insectos como que te envenenan y te ralentizan, tío. ¡No, no, no, no! Los bichos grandes y lentos son el enemigo principal número uno de este mapa. ¡Dios mío! ¡Mira cómo va cayendo la sangre del pobre mono! ¡No, no! Los insectos lo devoran poco a poco. Se lo están comiendo, se lo están comiendo al pobrecito mío. No puede ser, no puede ser. A ver, un T-Rex es algo más rápido. Digo yo, gente, que el T-Rex llegará, ¿no? Digo yo que el T-Rex ganará. Yo apuesto cien mil millones de monedas de oro. ¡Ja, ja, ja! ¡A que el T-Rex lo consigue! ¡No, Dios! Oye, pero el mono, ojo, cuidado, que está aguantando y el tío sigue. ¡Ay! Oye, ¿cómo se están muriendo los cocos? No lo sé, pero el mono sigue, el mono sigue sufriendo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mono, no! Dios mío, se lo han comido vivo los cocos. ¡Dios! Oye, gente, pues parece tontería, pero es bastante complicado pasarse este mapa corriendo, ¿eh? Es que no, son bichos normales, son insectos. Enjambres gigantes de insectos asesinos que vienen y te devoran absolutamente toda la carne. ¡Vamos, T-Rex! Tienes que correr por tu vida. ¡Venga! ¡Ay, no! Muy lento lo veo yo, muy lento veo yo al T-Rex, pero este sí que aguanta. ¡Ah, vale, vale! Del primer enjambre lo han pillado solo en la colita. ¡Ah, ya lo han soltado! Vale, el T-Rex llega, el T-Rex llega. A este no lo para nadie. A este no lo para nadie. A este no lo para absolutamente nadie. Pero bueno, si parece que tiene una maza como en la cola. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué se le enganchan solo en la cola? ¿Qué? ¿Tiene miedo? ¿Tienen miedo los insectos del T-Rex? ¡Sí, parece que tienen miedo! ¡Vamos, T-Rexito! ¡Te los quito a todos con el lanzallamas! ¡Sí, victoria! ¡Grande, grande, T-Rex! Oye, gente, 800 millones de aplausos y 800 millones de ahí por el T-Rex. ¡Mira cómo se comen los cocos! ¡Mira cómo se comen los cocos, grande, mi T-Rexito! Confiaba en él ciegamente. Sabía que podría. ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! A ver, vamos a probar insectos contra insectos. Gente, el velociraptor, antes de nada, por supuesto, será capaz de cruzar, ¿no? Esto corre a la velocidad de la luz. Esto corre a la velocidad del viento. A este no le alcanza a nadie. Yo creo que es que casi ni despierta a los bichos. Los bichos están, que no saben dónde están. Dicen, ¡Ay, pero por aquí ha pasado algo! ¡Es el velociraptor que va a 800.000 millones de kilómetros por hora! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo mueven las patitas! ¡Mira cómo mueven las patitas! ¡Los insectos vienen todos detrás! ¡Lanzallamas! Y nadie le ha tocado un pelo. ¡Muy bien, velociraptor! ¡Qué grande! ¡Mira lo feliz que está! Está feliz y ahora se va a comer a los cocos fritos, que están muy ricos, como las patatas fritas. ¿Y a dónde va ahora? ¡Ay, un coco que ha quedado por ahí! ¡Está loco! Vale, maravilloso. A ver, el dinosaurio grande llega, el dinosaurio pequeño llega, el dinosaurio intermedio, gente. Este parece que no es tan, 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 tan rápido. Vamos a hacer la prueba. Ay, 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 creo que lo he puesto un poco desviado, creo que lo he puesto un poco desviado. Oye, ¿por qué les encantan las colas de dinosaurios a los insectos? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Pero estos también son muy rápidos, gente. Los dinosaurios carnívoros, bueno, este mapa se lo pasan rapidísimo, este mapa se lo, se lo, se lo ventilan, pero vamos, ala, y los insectos todos fritos. Maravilloso, mira, mira, charruscados ahí, bien frititos y bien crujientes, para que se lo coma, yo que sé, el que le apetezca, porque yo no me lo voy a comer. Vamos a poner una carrera triple, gente. A ver, ¿quién llega? Vamos a poner una hormiga, una araña y un escorpión, y vamos a ordenarles a todos que lleguen, que lleguen a la bandera. Solo uno podrá llegar, o a lo mejor llegan todos, no lo sabemos, pero si hay varios integrantes en la carrera, alguno puede distraer a los otros. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Han enganchado a la hormiguita! ¡No! ¡El escarabajo parece! Este parece que es el más resistente, ese parece que va a llegar. Cuidado, la hormiga se escapa, la hormiga se escapa, porque todo... ¡No, no, no, no! ¡Oye, que le han hecho volar! ¡Oye, que esta hormiga va volando! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Corre, hormiga! ¡Cuidado! ¡Y llega la hormiga! Llega a la meta y los otros... ¡Ay, Dios, los otros! ¡Ay, Dios, los otros! ¡La araña se ha muerto! ¡Y el escarabajo se lo están comiendo vivo! ¡No! ¡La única que llega es la hormiguita con su ultra, hiper, mega velocidad! ¡Qué grande, por favor! Y encima es que los insectos, como pesa tan poquito, la han hecho volar, la han levantado, ha sido maravilloso, espectacular. A ver, vamos a poner una mantis y vamos a poner delante un escorpión para darle un poco de ventajita, a ver si son capaces de llegar. ¡Venga, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corred, corred, corred, bichos! ¡Corred para adelante! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! Ya se les han enganchado. ¡Madre, se han tirado todos los bichos a por el escorpión! ¡Parece que les gustan los escorpioncitos! ¡Ay, cuidado! ¡A la mantis también le enganchan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero trabajad en equipo! ¡No! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Les encantan también los insectos a los bichos estos! ¡Se comen absolutamente todo, ya sean su primo! ¡Ay, se llevan al escorpión volando y lo tiran! ¡Pero la mantis parece muy resistente! ¡La mantis parece que llega! ¡Vamos, mantis! ¡No puedes! ¡Te están atacando 50.000 insectos! ¡No! ¡Ha estado cerca! ¡Ha estado cerca! ¡Bravo por la mantis! ¡Casi llega, gente! ¡Se merece un aplauso igual! ¡Grande, mantis! ¡Te queremos igualmente, pequeña! Pero a lo mejor, la hormiga, sin ninguna duda, gente. ¡Sin ninguna duda! A ver, vamos a probar con algún dinosaurio gordo. Por ejemplo, este. Aquí vamos a poner un telicinosaurio y aquí vamos a poner un Triceratops que empiecen a correr todos y que se ayuden entre ellos. Y el grandullón, el Cuelli Largo, distrae. Y el telicinosaurio puede llegar pues ¡Bienvenido será! ¡Bienvenida será la victoria! ¿Vale? Parece que el más rápido es el Triceratops. ¡No! ¡Mi Cuelli Largo! Pero ¿sabéis qué, gente? Que el Cuelli Largo puede que sea tan resistente que incluso llegue yendo a cámara lenta. ¡Vale, parece que los hay! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, el Triceratops, ¿pero cómo corre tanto un Triceratops, tío? Pero si pesa 7.000 kilos. ¡Si pesa 7.000 kilos! ¡Cuidado, telicinosaurio! ¡Le están haciendo un collar! ¡Vale, el Triceratops ha llegado! ¡Ahora vamos a ver el telicinosaurio que parece que también llega! ¡Vamos, Cuelli Largo! ¡Tus compañeros se están defendiendo! ¡Debe llegar! ¡Ay, ay, ay, la bola de bichos! ¿Pero por qué les encantan tanto las colas de los dinosaurios, gente? Que tienen alguna cosa nutritiva. ¡Ay, especial o algo! Y está muy rica y se enganchan y todos los cocos. ¡No lo sé! Pero a mí que me den a probar eso. A lo mejor tiene azúcar o algo. ¡Hasta el Cuelli Largo llega, gente! Y todos los bichos son quemados y destruidos. ¡Maravilloso! Y el Triceratops se aburría y ha salido a pegarse. ¡Ha salido a pegarse! ¡Pero han llegado todos! ¡Bravo! Vale, parece que si llevamos compañeros es más sencillito, gente. Si llevamos amigos es más sencillo. Pero vamos a ver si llega él solo. ¿Se lo comerán todos los cocos? ¿O tiene tanta, tanta, tanta resistencia que es capaz de llegar? No sé yo, ¿eh? El bicho tiene mucha vida, pero como se te enganchan absolutamente todos los insectos, y no solo en la colita que ya van a la colita, por cierto, sino que se enganchan también en el cuello y en todas partes ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! Oye, yo creo que el Cuelli Largo va a resistir Yo creo que si alguien puede resistir es él Si alguien puede resistir es él. Es el dinosaurio más resistente. Es el dinosaurio con más salud. Es el dinosaurio más grande. ¡Debe resistir, amigo! ¡Venga! Que ya no falta nada. Ya vas un poquito más de la mitad. ¡Aguanta! ¿Pero qué tienen las colas de dinosaurios, tío? ¿Qué son? ¿Palitos de azúcar o qué? ¿Por qué le gustan tanto a los bichos? Solo van enganchados. ¡Ay, menos uno! ¡Menos uno que se le ha enganchado en el cuello! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, vale, vale! ¡No! El Cuelli Largo solo cae a un centímetro de la gloria, tío. Los lanzallamas se habían activado. Llega a aguantar dos segundos más y los lanzallamas le quitan de encima a todos los insectos y hubiese sido una victoria. ¡No, tío! Mi pobre Cuelli Largo, qué pena. ¡Dios mío, no! ¡Qué pena! Casi llega, gente. ¡Vamos a probar! A ver, con nuestro guerrero en el caballo, nuestro galopador, nuestro héroe. Y este, digo yo, que va a llegar sin ganas. Es que, te digo yo que este va a llegar sin ganas porque el caballo va a la velocidad de la luz. ¡Vamos, mi fiel cortel! ¡Llega! ¡Huye del ejército de insectos! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡No lo van ni a tocar! Esto es más rápido que un velociraptor, esto es más rápido que un tigre, esto es más rápido que el viento mismo. ¡Corre! ¡Madre! Los insectos, vamos, es que no pueden hacer absolutamente nada. ¡Mírame, caballo! ¡Bravo! ¡Bravo, caballito! ¡Victoria! Y todos los insectos, a vuestra casa. ¡Vamos, vamos ahí! ¡Venga! ¡Yen! ¡Maravillosísimo, gente! ¿Qué os está pareciendo? ¿Queréis nuevos mapitas? No, gente, pues si es así, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿eh? 50.000 trillones de likes y os lo traigo, pero vamos, sin ningún problema. ¡Dios! Vamos a terminar con una competición de demonios, a ver quién corre más, a ver quién va más rápido. ¿Un ogro? ¿Un bicho que echa fuego? ¿O un demonio gigante? A ver si alguien es capaz de huir del ejército de insectos. ¡Ay, Dios! Se han enganchado todos al bicho este. ¡Corre! Vale, el perrito este de los infiernos parece que es mal listo y al tener... ¡No, no, no! ¡Cuidado! Se le han enganchado unos pocos. ¡Ay, pero es que al repartir la fuerza de los insectos, yo creo que llegan todos, ¿eh? Al repartir la fuerza no hacen tanto daño y llegan todos, todos, todos. Yo creo que van a llegar... ¡Uy! Cuidado con el demonio. Cuidado con el demonio que está total, completo y absolutamente infestado de insectos. ¡Este no se escapa! Los insectos han dicho todos a una. ¡Que no escape el bicho más poderoso y más letal! ¡Ah! El primero parece que llega bien. El ogro este también parece que llega bien. ¡Y el otro no! ¡El otro se ha caído y se ha muerto! ¡No! Los insectos han ido todos a una y han dicho, pues, por lo menos el último que no escape. ¡Se lo han comido vivo! ¡Vale, gente! Pues nada, aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis divertido? ¿Queréis nuevos mapitas tan chulos como este? Pues si es así, por favor, dejad 800 millones de likes y los traeré sin ninguna duda. ¡Nada más! Como siempre, ya sabéis, compartid el vídeo, dadle a la campanita y todas esas cosas que me ayudan. ¡Un montonazo! ¡Mil gracias a todos los miembros del canal por apoyar el contenido! ¡Gracias de corazón! No sabéis lo que ayudáis, gente. Y parece que el monstruo este que tiene la sábana en la cabeza parece que... ¡Ay, ay! Parece... ¿Ves? Van andando firme, van andando bien, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! No sé yo. No sé yo si va a llegar. Va por la mitad del camino y tiene 50.000 insectos encima. Se lo están comiendo vivo. ¡Ay, Dios! Pero el tío no se ralentiza. El tío no para. Él sigue pasito, pasito. Suave, suavecito. ¡No! ¡No! Se lo han cargado, gente. ¡Hala! Lo han puesto boca abajo. ¡Ay! Le han roto las piernas, le han roto todo. ¡Ay, Dios! Esto es maravilloso, de verdad. Pero nada más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.